Con lo que he preso el ladrillo este, Dios mío, de perma. ¡Mi corazón! Este tiempo que te ando buscando, hoy lo que te quiero yo decir, escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti. Madre mami. De Rico. Me seguimos vacilando. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone el dorada y morena. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone el dorada y morena. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone el dorada y morena. Te ha hecho un ridorado. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte el mundo. Esto está un poquito joven, ¿no? Sí. Te cuido que puedes ir para afuera, para allá. Guidosamente yo a ti me acercaba, cuando yo sentí tu nombre me dijiste bella. Esa es la realidad, como refleja con un mar de belleza, difícil de olvidar. Escúchame mami, mi blanca, hoy lo que te quiero yo decir. Escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti. Pedro, ¿cuántos vamos por aquí? Pedro, estás fío y va bien ¿Estás fío y va bien? Vale, vamos ¿Qué problema es el hielo, macho? Sí, sí, sí Y ve cómo se pone Quiero rayos de sol Cubados en la arena Y ve cómo se pone tu pulmón Mamita loca, poquita niña Con ese cuerpo es que tú te desprimidas Como caminas, me vuelves loco Quiero ponerte un poquito ¡Vamos! 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 risas ¿Dónde está el todo? ¿Qué era? ¿Era por ahí? Sí, pero es que no voy seguro, tío Ah, eso es otra cosa A ellos ya no me puedo meter ¡Joder, qué susto me ha dado, me cago en la puta! ¡Joder, macho! ¡A ver, no me hagas eso! ¡Uf! ¡Ya! ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto, tronco! ¡Ya no, ya ni bajo! ¡A ver, jodas! ¡A ver, está bien, ¿no? ¡A ver, está bien! Ok. 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 Ragazza. Ok. Wow. Yo no soy sacada de otra fiesta, ¿sabes? Me cuesta un montón No me trates como un gallo, se ha perdido a sentir el peor No me gusta esa, ¿sabes? ¿Cómo va? Mira, no Claro, pero... ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pasú, venga? No se le lanza la marcha, para esta hora no me gusta nada Yo me quedo contigo, aunque sea prohibido No digas que no ¡Sigas el ruido! Ay, 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 ay No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti, ese fuego y esa pasión ¿Qué antes sentías cuando me mirabas? ¿Qué antes sentías cuando me tocabas? Si te vas, no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Aquí, esperando por ti Hasta que tomes tu decisión y vengas a mí No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no ¡Sigas el ruido! ¿Seguro que es por allí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No me veía Yo ya ni me... Ni me acuerdo de lo que es un dedo Se ha pasado por allí seguro No me the sé No me veía No me veía No me veía pues también te digo una cosa, yendo con cabeza pero hemos estado muy bien con una eléctrica la he conectado y va muy bien, yo creo que sí se carga algo, no sé, seguro bueno, esta partida ahí, ¿eh? y 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 ¡Oh! ¡Ago esta puta! ¡Oh! ¡Cuidado a ver lo que esta viola! ¡Oh! ¡Joder! ¡Pero no joder la pieza, todo! Es que... ¿Sabes lo que pasa? Que esta vencido a romper... ¡Para mía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero esto que es trozo! ¡Aaah! ¡Madre Dios! ¡Mi alma! ¡Aaah! ¡Vamos a trabajar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Lo haces extrañas! ¡Oh! ¡No, en el fondo no se sube! ¡Esto, esto! ¿Has hecho, esto! ¿Has hecho esto? ¡Hijo, a ver, lo no! ¡No! ¡Hijo! ¡Para mía y le pongo! ¡Y con el cierto con las tresquetas cargadas a favor! Se debe quedar mintido para que... ¡No! ¡Para mía y le pongo! ¡Aoah! ¡Aoah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta que te cagas! ¡Que te cagas! ¡Gracias! ¡Camanreo! 1,2,3,4 1,2,3,4 ¡Venga! ¡Otra! ¡Venga! ¡Otra! ¡Sí! ¡Oh! ¡Anda! ¡Vete con esa pillao, eh! ¿Cómo estás pillado tú? ¡Ay, Dios! ¡No se tiene que botar! ¡Vale! ¡Fella, Pedro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Usene! ¡Espe 16 años! ¡Uy! ¡Eso lejos! ¡Es hooư! ¡Eso lejos! Tuveis jodido, quiero ver, tras protomar Te voy a enseñar que no soy llevar La otra parte, con yo soy especial Te vas a dar lo superficial Llevar tu borde como es que Que ya me cansé de esperar Puede, ey, ey Y donde te voy a buscar ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Y dónde te voy a buscar? Espera, espera, espera Y cuando, 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 eh Cuando, 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 eh y donde es que yo tengo a ver donde es que yo tengo a ver ehh... ostia yo chupo a la izquierda si si verdad mas mola los dos pedros y me tienes cuenta que cuando tu bailas no quieres a nadie a tu lado de si yo quiero un poco de besos a carmelau y si tu me besas mami la cabeza otra vez me pongo colorau de ti yo quiero un poco de besos a carmelau esta cansado o que... y si tu me besas mami la cabeza otra vez me pongo colorau oh 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 que yo me cansé de esperar oh 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 y donde te voy a buscar y donde te voy a buscar y donde te voy a buscar y cuando cuando sale cuando sale y donde que yo me puedo ver y yo me voy a dinero ¡Suscríbete al canal! 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 Jota va a chupón mullaca Que eso lo veas eh Vas a dar hasta mirar o no? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿La cecilla que está? ¡Gente! ¡Pedro! ¡Aa! ¡Hola! ¡Suscríbete al agua! Es el que se pierde. ¡Sí! ¡Vamos con la cámara! Si no la freno me mato, por eso te he dicho que está bien llevarla pero con cabeza. ¡Vamos con la cámara! ¡Vamos con la cámara! ¡Vamos con la cámara! ¡Ahí se me riento! ¡Vamos con la cámara! 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 ¡Vamos con la cámara!